Doctora Berta, vamos a hablar primeramente para que conozcan en su público, ¿qué son las runas? ¿Qué nos van a dar a conocer las runas? Bueno, las runas es un método adivinatorio, lo podemos decir, de sintonía en la cual nos puede dar una orientación, una orientación de cómo andamos o que la pregunta que es dirigida, qué herramientas te puede dar para que te puedas ayudar en lo que estás haciendo o lo que quieres hacer. Una de las cosas más importantes de las runas es que estas runas son vikingas. Las runas vikingas, anteriormente los vikingos las utilizaban, ya son milenios de años, entonces las aventaban y veían que si era bueno subirse a sus barcas o comenzar la guerra, etc. y la runa le decía, no es oportuno, espérate tantito, y ellos hacían caso a esas lecturas. Lo mismo también estas runas normalmente eran grabadas en piedritas, en palitos también, eran grabadas, ya ahorita actualmente lo pueden grabar, inclusive en cartas, pueden poner cartas, etc., etc., etc. Entonces es una manera de una técnica en la cual usted se va a sentir mucho, muy a gusto en ver la clarificación de alguna situación que traiga usted, ¿verdad? Muy bien, doctora Berta. Entonces vámonos ya inmediatamente con participación de nuestro público. Vianey Barragán, Vianey, te mando a saludar desde Jacona, Michoacán. Le pregunta, 13 de octubre del 78, en general, ¿qué me dicen las runas? Bueno, este, Vianey, Vianey, fíjate que te tocó la runa Nautis, quiere decir que ahorita lo más importante es introdúcete dentro de ti para saber qué problemas y situaciones trae que te acongojan, porque vienen cambios que tienes que hacer muy necesarios, cambios de actitudes, cambios de look, etc., etc., para que te puedas sentir plena y realizada. Perfecto. Andy, 25 de septiembre del 99, amor y trabajo, ¿qué me dicen las runas? Bueno, pues quiere decir que Ansuz es una runa muy importante porque te va a mandar señales. Tú, con tu poder de intuición, vas a ver esos mensajes. Espéralo inesperado y ya verás, después nos hablas a ver cómo te fue. Perfecto. Fabi, 21 de agosto del 77, ¿por qué la economía está mal en mi hogar? ¿Qué me dicen las runas? Bueno, quiere decir que ahorita hay muchos cambios, hay problemas a nivel negativo, no hay una concordancia, hay negatividad, tienes que desalojar esto y cómo lo desalejas con la oración. La runa Cano te está diciendo que pongas todo el poder de pasión y creatividad para hacer el cambio, para que fluya el dinero. Y nunca te andes quejando de que soy pobre, no tengo dinero, sino al contrario, eres riquísima en todos los aspectos. Seidí Verdeen, 15 de noviembre del 76, ¿tendré trabajo este mes de agosto? ¿Qué me dicen las runas? Bueno, pues te salió una runa muy importante que es el Teywas. Teywas te dice que tienes todo en las manos, es la conquista de lo que quieres hacer. Confianza en ti misma, en tus propios recursos para tu realización. Bien, Arlene Gómez, 9 de abril del 85. Futuro de mis hijos y esposo, mi futuro, ¿qué me dicen las runas? Bueno, aquí fíjate que viene la runa que es a Galax. Quiere decir que tienes que hacer cambios rotundos muy fuertes para poder ver el panorama y sembrar las metas que tienes en tu cabeza, porque tienes que destruir todo el pasado para poder renacer con tu familia, con tu esposo y con tus hijos. Por ahí hay cosas que necesitas arreglar. Axel, 16 de febrero del 81, ¿cuándo llega una pareja para mí desde Ciudad Dobregón, Sonora? Los mandamos saludar. Bueno, te viene la runa Ingus, quiere decir que la búsqueda de la armonía está en ti. Ya terminó todo ese tiempo de letargo y ahí viene, así que no te mortifiques. Muy bien. Joy, ¿cómo me irá con mi bebé 28 de junio del 97? Te salió la runa de Jera, quiere decir que aquí viene una temporada fértil, o sea, tener un bebé quiere decir que es lo más bello y más hermoso y acuérdense que los bebés traen torta en la axila, así que viene con torta, ¿sí? Muy bien. Va a ir muy bien, ¿eh? Yanely, 12 de octubre del 93, ¿en general qué me dicen las runas? Bueno, Yanely, fíjate que te tocó la runa de Juanjo. Este Juanjo es que estás en un periodo de tranquilidad, lo debes de aprovechar para hacer muchas cosas. El estado de seguridad que te va a dar el poder para poder realizar lo que quieres hacer y viene placer, alegría y sobre todo vas a realizarte como persona y como mujer. Bien, vámonos con la llamada de José. ¿Qué me dicen las runas en general? Bueno, José, fíjate que viene tiempos buenos, es tiempo de cosechar, quiere decir que vas a recibir por ahí dinero y sobre todo vas a realizarte en todas tus metas. Hay recolección de todo lo que has sembrado en el transcurso de tu vida. Perfecto. Vámonos con Pati Esparza. ¿Qué me dicen las runas en general? Pati, pues te vienen viajes, no sé a dónde, aunque sea Chapala, pero van a haber viajes. Chapala. Y sobre todo, pues vas a conocer ahí varias personas y esto te va a ayudar a recibir por el poder de tu intuición mensajes. Ponte muy alerta y para las antenas. Bien. Jesús, ¿qué me dicen las runas en general? Bueno, te dice que la runa es la gus. Quiere decir que ahorita estás en el momento de fluir. Usa todo tu poder de intuición y sobre todo ve, no te enfrasques en las emociones porque eres muy somático. Luego, luego te pones que todo mundo está en contra de ti, te pones y te haces. Déjalo. Sí. Suéltalo. 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 Para que puedas fluir. ¿Sí? ¿Cómo le vienen las runas para arriba corazones? Para arriba corazones. A ver, escóge la que quieras tú. Ahí está. Aquí está. ¡Uy! ¡Fortuna y sorpresa! ¡Guau! Y cerré los ojos. Sí. Sí, sí, yo. Me consta, me consta. ¡Gebo! Aquí está. Fortunas y sorpresas, reconocimientos y regalos. ¡Uy! ¡Viene para arriba corazones! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Benditos que Diosas! ¡Gebo! 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 ¡Uh! ¡Perfecto! Sí. Muy bien, doctora Berta. Número telefónico para sus consultas, terapias, herbolaria, comprar todos los productos de herbolaria, la homeopatía, las flores de Bach, en fin, todo con la doctora Berta de las terapias alternativas. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes? A el 3613-7321, estamos a sus órdenes. Ahí ustedes pueden consultar una cita. Yo soy médico para las personas que acaban de sintonizarnos o de conocernos. Soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara hace muchos años y he tenido mucha satisfacción de ejercer la medicina alternativa en donde manejo mucho la herbolaria, la homeopatía, las flores de Bach y se dan tratamientos de terapia. La terapia va dirigida al problema que tenga el paciente o si quieren una terapia de relajación, únicamente se le da, también lo hay. Y pueden dirigirse con previa cita 3613-7321. Quiero decirles que la consulta y la terapia dura alrededor de hora y media. Así que, y se les da su tratamiento adecuado de acuerdo a la situación que presente la persona. Perfecto. ¿Verdad? Gracias, doctora. Gracias, Ceci. Gracias por traernos este regalo tan hermoso que fue el tazón de cuarzo, las runas para nuestro público. Y nos quedamos con este regalo que nos trajeron las runas al programa. Ah, claro que sí. Sorpresas y sorpresas. Sorpresas y fortunas. Y el reconocimiento y muchos regalos, ¿eh? Muchos regalos. La fortuna está en las manos. Para nosotros y para todas. Para todos. Para todos los que están trabajando. El programa de Arriba Corazones. Para todos. Todo. Desde Radio Fórmula. Público. Público. Radio Fórmula. Redes sociales. Patrocinadores. Redes sociales. Y equipo completo de Arriba Corazones. Arriba Corazones. Así que regalos. Muy bien. Muy bien. Así es. Hasta se pone collollado, collollado. Y la productora general también. También. Ahí va. ¿Ella es un laica? ¿Yo qué, perdón? Ah, colaboradores. Colaboradores, sí. Todos. Yo no sé, yo sí. ¿Dónde andas? Qué barbaridad. Ahí va otra vez. Fíjense bien. Regalo que nos dan las runas y el tazón de cuarzo. Público. Patrocinadores. Radio Fórmula. Sí. ¿Qué más? Redes. Colaboradores. Redes sociales. Redes sociales. Y nuestro equipo de Arriba Corazones. Todo el staff. Todo el staff. Sí. Y el público en general. Bueno, así es. Uh, otra vez. Muy bien. ¿Ya? Gracias, doctora Berta, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos aquí en Radio Fórmula. Así es. Siete noventa. A.